Ahí está. Ahorita falta Joseph. ¿Dónde está BG Joseph? ¡Córrele! Está BG Joseph. ¡Venga, ya está! ¡Voy a verones! ¡Voy a ver! 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 ¡Ya! ¡Ya! Te va a dar unos cuantos... unos cuantos... unos cuantos chucks. ¿Ya? Ya estaba. ¿Y la que hay de estos? Apúrense, venga. Vete a este lado pinche Luis. ¿Dónde vas tu cabrón? Ay, ve a este cabrón pleitista para allá. Aún que tu cabrón, Felipe. A ver con él. A ver con él. Vamos a defenderlo al güey. Ah, me vi aquí en un cabrón aquí. ¡Vuelo! No, no, no! Se bajo. ¡Parece! Parece... ¡Suscríbete! 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 ¿Qué está güey? ¡Es un cabrón! ¿Dónde está? ¡Joder, sí! ¡Allá va! ¡Ya se vino para acá! ¡Aquí viene! ¿Son dos? ¡Oh, Dios mío! ¡Sí, de arriba! ¡Dando otro! ¡Ya se fue el otro! ¡Dando otro! ¿Está ahí una llave? ¿Dónde está el otro? ¡Dando otro! ¡Dando otro! ¡Dando otro! ¡Dando otro! ¡Dando otro! ¡Aquí está! ¡Chingo eso madre! Ya lo chingaron Escucha wey, allá están los otros enfrente Ya están los otros en frente allá Ya es, escucha No mames, me chingaron Quien sabe a quien chingaron, se me atravesó y le cerró el putazo en la maceta de ese pendejo Me agarraron un carro, aquí viene uno Quienga su madre Si quieres un cabrón Aquí wey ¿Dónde está? ¿Arriba? Voy, está contigo Joder, ese man chingado No es nada, no es que le parió Vamos Vamos Tormenta ¡Suscríbete! ¿Todo salen? ¡Ya me chingaste Raoul! ¡Ven para acá! ¡Para acá! ¡Me repito! ¡Ya me vieron! ¡Hijo! ¡W USB! ¡Aquí viene uno! Buena, buena Una rengo, la llega Undergate ¡Uy! ¡Estoy wey! ¡Quita el cura! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Y! ¡Tú! ¡Tú! ¡Ey! ¡Vete! ¡Jajajaja! ¡Ven! ¡Cúralo! ¡Vamos! ¡Tenido! Otra izquierda ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¿Dónde está? Aquí viene uno, aquí viene uno, aquí viene ¡Venga, venga! Aquí viene una gotita, wey Ya van subiéndose, wey ¡Oh, venda! ¿Qué tal venda? ¡Suscríbete! 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 ¡Eso murió uno! ¡Ay! ¡Casi me mata! ¡Estamos firmes! ¡Eso murió, subí! ¡Eso murió! ¿Nadie? Dos Uh, me snipearon de atrás ¿Dónde están wey? Aquí atrás No lo veo wey, no lo veo, no lo veo wey A ver, deja me voltear para arriba No lo veo Uh, aquí está tres Cuidado, allá arriba De arriba Júrame Tomemos aquí Ya se cerró el lado ojo wey Lo curamos ahorita, lo curamos, pero los dos Cúralo wey, cúralo, cúralo de portada Ya se cayó AAC Hijo De fijo, a ver y 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